Prepárense. Solo quedamos nosotros, Kale. Y nada se nos interpondrá. ¿Mamá? ¿Peppermint? ¿Estabas aquí? Nunca me fui. Hasta aquí llegaron. Mamá, ¿qué haces? Estuve buscando y Kale está aquí y hay un... Spectra, ya sé. Prometí ayudarlo. Sin importar quién se interpusiera. Roxanne, no. Tú nunca harías algo así. A menos que la controlara... Spectra. La gran obra de Kale y capaz de seducir hasta las mentes más tercas. ¿Lo usaste en tu madre? ¿Y cómo crees que conseguí este trabajo? No era el preferido de mamá. ¡Libérala! Seguramente pienses que Spectra es perverso, pero discrepo. Solo acerca a la gente al ecosistema de Vandele. Espera. ¿Esto es un plan complejísimo para vender más productos? ¿Tienes idea de cuánto cuesta hacer algo que la gente quiera comprar? Es ridículamente difícil. ¡Mira! Un nuevo lo que sea. ¿Pero de qué color? ¿Y el modelo? ¿El tamaño? ¿Lo necesito? Adiós, estrés. Porque nosotros ya decidimos por ustedes. Los estás esclavizando. Los estoy liberando con la certeza de tener una vida mejor. Esto es tan... corporativo. ¡Ya sé! Pero mírate. ¿Querías una mejora del proyecto Armstrong para convertirte en... estrella? Sin mi tecnología no eres nada. Te convenció y ayudarás a atraer aún más clientes. El proyecto Armstrong era para ayudar a la gente. Fue idea de mamá. ¡Y Spectra es la mía! Y mira quién manda ahora. ¡Bam! Hay que hacer la prueba inalámbrica de Spectra. ¡Miren bien a su amigo Chai! ¡No! ¡Ahora no! ¡No! 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 Robas mi tecnología y te crees una... estrella. ¿Una estrella por qué, eh? ¿Y ahora cómo sigo? Igual Kale tiene razón. Sin este brazo no soy nada. Chai, no dejes que te afecte. Tú nos trajiste hasta aquí. Y es por quien eres. Pero no puedo sacarnos de esta. No es su culpa, señor Chai. Es un campo de fuerza armónica. ¿Un campo de fuerza armónica? O sea... ¿Como sonido? Sí, pero destruirlo requiere gran cantidad de energía. Si puedo sincronizar con la frecuencia... ¡Tengo que intentarlo! Esto no termina aquí. Muévanse. Recuerda. Siente el ritmo. Tienes tus defectos, pero eres eficaz. Puede que no lo veas. Me gusta este chai nuevo. Ha madurado bastante, ¿no? Estamos juntos en esto. No. 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 A mí me gustan sus pantalones, señor Chai. Confío en ti. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Y ahora lo sé. No necesito una guitarra. ¡Ya soy una estrella! ¿No dijo que no necesitaba la guitarra? No, pero tiene más onda. Adelante.